La Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal entregó un balance satisfactorio en lo relacionado a las festividades de Navidad. Según el reporte entregado por la Inspectora de Tránsito, durante el pasado fin de semana se presentó un muy buen comportamiento por parte de la ciudadanía en lo concerniente a la movilidad, tanto dentro como fuera del municipio. Tuvimos cero accidentalidad en el fin de semana del 24 de diciembre, solo se nos presentó un caso ya el 25 de diciembre de caída de ocupante, lesiones menores, por la información que recibimos del Magdalena Medio, Sonsoneño, pues hablando de los corregimientos Jerusalén, San Miguel y La Danta, el balance fue positivo, cero accidentes. Pues igual la presencia de los agentes de tránsito dentro del municipio es 24 horas al día, pero siento de alguna forma que los conductores y peatones y demás actores de la vía han tomado conciencia de la importancia de tener un buen comportamiento en la vía. El presencia del día 24 de diciembre, una disminución en el flujo de vehículos automotores, situación que es importante para este organismo de tránsito y para la comunidad en general. De igual forma se reitera el llamado a los conductores de abstenerse a consumir bebidas embriagantes, si tienen pensado ponerse al frente del volante de un vehículo automotor. Desde hace días los agentes de tránsito y las suscritas se vienen capacitando en la resolución 1844, la cual es expedida por Medicina Legal y Ciencias Forenses, tendiente a darnos todas las pautas en el tema de embriaguez. Entonces los agentes de tránsito se vienen certificando, la administración municipal acaba de adquirir un nuevo equipo, entonces la idea es no que no se nos presenten casos de embriaguez dentro del municipio, yo pienso que ya la comunidad está muy concientizada de las multas y sanciones tan altas que se pueden tener para estos casos, entonces el llamado es ese, dejar el vehículo automotor en la casa en el caso de que queramos tomarnos algunos tragos de licor. Con el fin de evitar posibles accidentes desde la administración municipal, fue expedido un decreto que restringe la circulación de motocicletas durante este fin de semana.